Viendo lo bien Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo que levanto cada noche Para mí un altar Y tú lo destruyes Cada día al despertar Yo estoy harto De luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Viendo lo bien Ya nada queda entre los dos Tú me haces daño Y yo a ti Ya no hay amor Yo que levanto Cada noche Para mí un altar Y tú lo destruyes Cada día al despertar Yo ya estoy harto Que luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Bien ¡Hé! ¡Hé! Gracias por ver el video